Presidente, no es cierto. Lo que usted está diciendo no es cierto. Tengo que desmentirlo. Tengo que desmentirlo con esa claridad. Pero se lo vuelvo a repetir porque no lo quiero escuchar. Yo me alegro mucho de que hubiera defendido a Colombia en la peor crisis de la economía global cuando no sacrifiqué la inversión en los pobres. Por eso, como se nos cayeron los ingresos, tuvimos que aumentar y mantener los gastos para defender a los pobres. Y eso fue tan cierto que apenas terminé mi ministerio, usted a los pocos meses recibió el grado de inversión. Y recuerdo cuando usted me llamó a decirme, lo felicito porque ese grado de inversión usted es el artífice o lo va a negar. Dígase a los colombianos, ¿lo va a negar? Claro que me llamó. Dígale la verdad. Dígale la verdad al país cuando me llamó. Por eso, dígase la verdad. ¿Me llamó o no me llamó a decirme este grado de inversión que recibo yo en los primeros meses de mi gobierno? Usted fue el artífice. La comunidad internacional lo reconoció. ¿Por qué? Porque tuvimos el valor de enfrentar una crisis sin afectar a los sectores populares. Ese sí es un verdadero compromiso social. O usted se le olvida cómo entregó la economía en el 2002 cuando era ministro de Hacienda. Nos tocó llegar al gobierno a buscar la plata para pagar los salarios del último trimestre. Y usted era el ministro de Hacienda. ¿Por qué no recuerda eso? ¿Dónde estaba entonces el sentido de esa responsabilidad? Claramente eso es lo que el país tiene que ver. El candidato Santos fue parte de un gobierno del cual se sentía orgulloso. Y ahora se lava las manos para poder justificar su reelección. Un presidente que ha tenido cuatro años para mostrar resultados. Y lo único que hace es mirar en el espejo.